¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos? Este próximo tema por aquí es algo de los huracanes del norte, el estilo de los huracanes del norte se llama No me abandones, no creo que esta canción es de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No me abandones, no me abandones. Bueno, aquí los huracanes la sacaron en el tono de sol mayor en acordeón de sol y así la vamos a sacar aquí. Si tienes acordeón de fa, esta posición sería fa, si tienes acordeón de mi, esta posición sería mi. Vamos a sacarlo en sol, en acordeón de sol, como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio, vamos a ver cómo sale. Y antes de que lo muevan por ahí les encargo que se suscriban al canal Recita. Estoy haciendo videos de paga también por si estás interesado en una canción que de repente nadie más te la puede sacar, lo que sea o no la puede sacar. Aquí estamos, le echamos la mano. Búsquenme por ahí en las redes sociales como Ricardo Barrera, Ricardo Barrera Acordeón. Ahí me buscan la mano en un mensaje privado y me ponen de acuerdo. Empezamos. Bueno, pues así vamos a hacerlo en un tipo de espacio en segmentos. Primero segmento que vamos a trabajar es este y este. Comienza aquí en la nota de sol y luego se va al grado cuatro en la escala de soles sextas. Bueno, pues así vamos a hacer. Vamos a hacer insuficiente. Vamos a hacer insuficiente. También vamos a hacer insuficiente. ¿No? Se va. Una vez más. En esta parte va unos piquetes que hace mucho, ya los Huracanes lo comenzó a hacer mucho ahora que entró Chapet Son piquetes que se relacionan mucho o identifican mucho con el estilo de Maxima Yala Así se va a hacer el piquete ese, ese es un poquito difícil de explicar, tú tienes que sentirlo, hacerlo suavecito, no nomás es, no, tienes que hacerlo bonito Tengo un video específico solamente para hacer estos piquetes como deben ser, si quieren ustedes ese video, dejen un comentario y en el comentario yo les mando el link, el enlace de ese video Eso va a ser, se pica aquí Y luego Se hace el grado, cuatro, tres, dos y para adentro uno Una vez más despacito Aquí está trabajando lo que es el grado cinco, seis, pero cinco, siete, seis, cinco, siete, seis Con esta nota que se picoteó aquí, que es la nota de la Entonces, siete, cinco, seis Siete, cinco, cinco Una vez más despacito Una vez más despacito Escucho que aquí lo hace en sextas Para adentro Se va de abajo para arriba Este viene siendo Este viene siendo el grado cinco, seis, cinco, cuatro, tres, dos y luego para adentro Esto también lo hace muy, muy seguido Chapete en varias canciones de los huracanes que él grabó Básicamente aquí está armonizando la nota esta con la voz del cantante Sería Paso sostenido Mi redon Si Luego las Esa pasadita es un adorno de primera que es Es el trinero luego luego con esta nota de rey, la nota de mi De las dos así Termina aquí en el grado tres Sexta Va a ser Deja seguro que se va Exactamente Exactamente Entonces en el trinero segunda que va Comienza aquí en esta nota que es la nota de De si Una vez más Luego se ve entre otra pasadita en segunda que va Básicamente es el grado cinco, seis y siete Con esta nota está así Y con esta le está picando Tiempo normal se tiene que escuchar así Otra vez una armonización con las notas y la voz Otra vez Esta va a ser tres veces la repetición Ok Ya después sigue un adorno de primera con preparación a la tercera Que va Deja la escucho Deja la escucho Esa pasatita es una preparación Un adorno de primera con preparación a la tercera Esta es la sesita Básicamente seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Y luego la hace El primer piquete lo hace octavado Básicamente es Sol Fa sustenido Fa Mi Re Lo cae do Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Y luego se va a entrar una donita de segunda que ves Se altera así En esta posición que es el grado siete Se altera con la nota de Fa Queda aquí en el grado cinco en tercera Un adorno de segunda Ya la música de medio se repite En la segunda parte va a ser lo mismo también Ya nada más es cuestión de hacer lo que es la terminación Que es Comienza aquí en el grado uno, dos, tres Le hace En el grado tres y cuatro Lo aplica, lo presiona completo Tres, cuatro Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, cinco Y luego se va Aquí en esta nota de Si, do, re, mi Fa, sustenido y sol Nada más que ya el último Pequitito lo hace como trineado Los golpes de segunda De sol Que es re Y luego para entrar Pues todo racista pero que les ayude Esta canción de los huracanes del norte No me abandones Si la ganas al acordeón Puro para adelante Suscríbanse ¿Qué es lo que 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 Gracias.